Hay miedos que se acurrucan entre uno y otro escalón de la escalera que sube de tus sueños hacia el sol y te acechan y no dejan que tú elijas tu lugar no queda sino batirnos, no queda sino luchar Hay dudas que nos mutilan y deudas de corazón hay días que nos estorban y dioses que van de Dios pero hay voces que no callan si la sabes escuchar son los gritos de tu gente que te animan a luchar y verás que en la vida hay que sufrir y verás que en la vida hay que luchar y al final si eres fuerte ganarás no queda sino batirnos, no queda sino luchar Te encercas siempre a un amigo y al enemigo a tu par para aprender como piensa y cuando actúe reaccionar las traiciones que me matan, tú las echas con amor y no hizo caer más grave que el acero de una voz y verás que en la vida hay que sufrir y verás que en la vida hay que luchar y al final si eres fuerte ganarás no queda sino batirnos, no queda sino luchar y el sudor de tu frente saciará tu sed de tener sueños y vivir y la vida será tu mayor rival no queda sino batirnos, no queda sino luchar ¡Ay, ay, ay! Y verás que en la vida hay que sufrir Y verás que en la vida hay que luchar Y al final si eres fuerte ganarás No queda sino batirnos, no queda sino luchar Y el sudor de tu frente desafiará Tu ser de tener sueños y vivir Y la vida será tu mayor rival No queda sino batirnos, no queda sino luchar No queda sino batirnos, no queda sino luchar No suelo imaginarme cuando lo quiero dejar Que hay un mundo escondido donde van a parar De cada lágrima que lloré por ti Y todo el veneno que inoculaste en mí Sus ríos son canciones que dejé de ver Son desagües de mi ayer Seguiré caminando por la vida Sin volver la vista atrás Nunca dejo una partida Lucho siempre hasta el final Es el foro de la envidia Vertederos de opinión Donde se almacenan odios Hacen de una canción Venderme es hacerte caso En vez de a mi corazón Y si es tan fácil Y si es tan fácil Hazlo tú Seguiré caminando por la vida Sin volver la vista atrás Nunca dejo una partida Lucho siempre hasta el final Viviré peleando con la vida Me enderegará mi piel Sin lamerme las heridas Y si molesto me quede Que os den Que os den Al menos tengo tu odio Tengo tu rencor Y si yo me pudro Te envenenarás mi piel Y si yo me pudro Te envenenarás mi piel Seguiré caminando por la vida Sin volver la vida Sin volver la vista atrás Nunca dejo una partida Lucho siempre hasta el final Viviré peleando con la vida Me enderegará mi piel Me enderegará mi piel Te envenenarás mi piel Te envenenarás mi piel